Aquí hay oportunidad para todos. Yo vengo de San Francisco de Macori y estoy trabajando aquí en uno de los proyectos más importantes para el gobierno. Yo he crecido básicamente como una profesional y como persona en este proyecto. En el país hay oportunidad para los jóvenes. Tenemos que ponerle corazón a lo que hacemos y hacerlo con buena disposición. Trabajando diario y poniendo tu máximo esfuerzo y de verdad dedicándote. Yo creo que cualquier joven independientemente de tu edad tú puedes lograr lo que quieras.